A ver, son dos libros, uno es el libro de los murales de la corte y otro libro que es toda la obra de Rafael Cauduro, que es el autor de uno de los murales principales. Muchas gracias, y nos lo llevamos ahí en la maletita para Adriana. Muchas gracias, acá lo ponemos. Y bueno, vamos a dar un tour, ¿no? Vamos a dar un tour pleno a la corte. Esta es la sala de... Sí, este es el antepleno. Ah, ok. ¿Por qué la mesa está tan grande? Porque antes de 95 había 21 ministros. Ok. Ahora ya nada más somos 11, entonces no llegamos ni a la mitad. Antes había 21 y después del 95 se redujo a 11. Se redujo a 11. Este es el pasal, este es el tribunal, el pleno de la corte. Aquí es lo que sale de televisión. Sí, aquí está. ¿Tú te sientes aquí? Yo me siento aquí, aquí están todas las togas de los ministros. Mira, pásate. Ahí está el famoso martillo también. Sí, que se llama mallete. Ok. Se llama mallete. Este, pues, es la sala de pleno. Aquí están los 11 ministros, el secretario de acuerdos, el cuadro de Juárez, que has visto. ¿Y las cámaras? Las cámaras también. Está bien hecho el estudio, eh. Está bien, ¿no? Se deja todo el cuarto, las cámaras, toda la cómoda está muy bien. Y adicionalmente en la sesión entran dos o tres cámaras allá. Está bien, ¿no? Sí, está muy bonito. Entonces aquí es el... Y esto es por COVID pusieron los vidrios, me imagino. Sí, exacto, exacto. Y ya las tendremos que quitar. Y luego el mallete es este, con el que levantas y la sesión, mira. Y ese martillo no tengo que ser presidente, ¿no? No, tú pega. Este cabrón. Así sientes el poder. ¿Ves? Oye, ¿cómo no se te sube con ese martillo? No, no lo aviento a nadie. Entonces, pues, este es el pleno de la corte. Está muy bonito. ¿Y este cuadro es muy antiguo o no? Es muy antiguo, pero la verdad, el original está en Palacio Nacional. Ok, es una réplica. Es una réplica. Sí, el original está en un museo que creo que ya inauguraron, ¿no? De Benito Juárez, en Palacio Nacional. Pues vamos al mural. Es el pleno y el antepleno, ¿no? El pleno y el antepleno. ¿Y qué tanto se discute en el antepleno antes de entrar al pleno o nada? No, la verdad, lo discutimos ya adentro. O sea, es como... Antes de abrir la televisión, sí hay cosas que se discuten, pero en el pleno, ya sentados en el pleno. Fíjate que yo cuando grabo un podcast y invito a una persona por primera vez, no hablo nada antes de que empiece a grabar la cámara. Así es, o sea, están todos ahí como que sin hablar. No, no, platicamos todo, pero ya adentro. Es que platicamos, ya cuando va a empezar la sesión, entonces ya doy el aviso, abren la puerta, entran las cámaras y ya. Pero antes estamos ahí platicando. Pero vamos a... ¿Quién viene? Vamos, vamos a subir, Lino. Ven, Adriana. Hola. Pásenme, pásenme. Subimos, por favor. Sí, señor. Ahorita los vamos a llevar un recorrido por el mural de Rafael Caudor. Este es el elevador de ministros, ¿no? Sí, este es el elevador de ministros. Sí, se le decía que se veía muy ministral este elevador. Se veía muy ministral. ¿A dónde vamos a subir, perdón? Piso para ver el mural de Caudor que da los tres pisos y vamos a ir bajando. Adelante, gracias. Gracias. Mira, este mural se llama Los Siete Pecados Capitales. Tiene una técnica sumamente elaborada. Lo van a ver la diferencia técnica. Lo mejor es empezar desde abajo y hacia arriba, pero bueno, ahora empezamos al revés. Esto lo que implica es la represión y toda la técnica. Vamos a ir bajando para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Y por qué poner este mural aquí? ¿Es un recordatorio de algo? No, ahorita te voy a contar. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hola, bueno. ¿Cómo estás? Mira, ve las caras. Ahorita vas a ver de la gente en prisión. Y este efecto, si lo ves de abajo para arriba, se ven con una proyección las ventanitas. Si lo ves de arriba para abajo, se ve diferente. Cuando hacen este mural, estaba la corte, yo todavía no llegaba, generaron una serie de murales para la corte. Teníamos unos cuarentas del siglo pasado que son de José Clemente Orozco, que también son una crítica muy fuerte. Pero mira las caras. Mira el efecto, mira la técnica. Esta persona se la está pintando. Sí. Sí, está muy bonito. Y entonces encargan este cuadro sobre la justicia a Cauduro. Y Cauduro dice que sí, pero que lo dejen en libertad para hacerlo. Entonces lo dejan en libertad para hacerlo. Un fin de semana viene, lo pone, y se dice que en el evento, cuando lo abre, los ministros se pusieron curiosos. No, 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 no. Quédate. Sí. Entonces a mí me encanta que esté aquí porque es una crítica muy dura a las injusticias. Sí. Y que esté aquí nos recuerda todas las mañanas cuando llegamos contra lo que tenemos que luchar. Sí, me imagino que en su momento ha sido un acto muy disruptivo así nada más desenmascararlo, ¿no? Muy disruptivo. De hecho, es disruptivo que esté aquí los extranjeros que vienen no dan crédito. Y aquí ya empiezas a ver los grandes pecados, ¿no? Mira la tortura, los secuestros y todas las técnicas distintas que utiliza. La que quieran le hacemos una vistallada con alguien que les explique todo. Está ahí un cabrón en la tortura. Un perro mordiéndole al miembro a una persona en el mural. El feminicidio. Y esta mujer fue pareja del artista. Ve la proyección como se ve, como si estuviera metido y no, pues es un cuadro plano. ¿Qué año, perdón, inauguraron este mural? Este lo debieron de haber inaugurado como en 2008, ¿verdad? Sí, porque fue antes de que yo llegara. 2008, ¿verdad? Sí. Está muy bonito. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Conocen a este chavo? ¿Verdad que es famosísimo? Pues miren, ahora vino conmigo, ¿cómo ven? Estamos un creativo nomás. Entonces, bueno, ya les vinimos a interrumpir. ¿Cómo están? Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, aquí vamos. Ahí también tienes tortura, violación. Mira los expedientes. Todos los expedientes olvidados, oxidados, como si no hubiera seres humanos atrás. Y todo eso es con lo que tenemos que luchar. Vamos por el elevador. Bueno, mucho gusto. Pásale, pásale para acá. ¿Están pasando bien? Sí. Qué bueno. ¿Cómo están? Este chavo es más famoso que yo. Para abajo. Sí, para abajo. Sí, para que vea él. ¿Y ellos qué son? ¿Son estudiantes? ¿Cómo que son estudiantes? ¿De dónde vienen? No, no supe. Son un chorro. Sí, son bastantes. Sí, no sabía que había visita ahorita. Está raro porque normalmente en las tardes no hay visitas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quién sabe? Pero hoy o bastante, sí, como cuatro. Ah, qué bueno, me da mucho gusto eso. Pásale, sí. Bueno, mira, entonces ya llegas aquí abajo. Este se pone que empiezas desde aquí. Hay una técnica elaboradísima de cómo hacen estas calacas, ¿no? ¿Ven? Este le hace el final del mural. Realmente este es el inicio. Ya. Porque el chiste es empezar así. Mira, mira este efecto. Esto lo pone en la no sé cuánta temperatura, no sé cuánto tiempo. Y este seguro, entonces es muy pequeño que esté en la corte, ¿no? Está chingado. Que estén bien. Ustedes son estudiantes, ¿o de dónde vienen? De Aguascalientes, pues. Ah, qué bueno. Les diría bienvenidos, pero yo tampoco soy de Ciudad de México, entonces. Pásenla bien. Nos vemos. Vénganse. Vamos para arriba, vénganse. Vamos para arriba, digo. Ah, sí, segundo piso. Segundo, segundo. Segundo, segundo piso. No, pues lo echamos así. Pero por él. Se quedaron así. Es más famoso que yo. Y se contuvieron porque ya se estaban formando para las fotos. Sí, se sintió un poco de tensión. Pero todo así, qué pedo. Gracias, Lino. Pásale. Pa' acá. Ya, pa' acá. Ya venimos de regreso. Ah, este es el... Aquí es donde grabamos, ¿no? Ah, ahora mi oficina. Ahora tu oficina. Mi oficina, mi oficina. Tu oficina está en este piso. Sí. Y estos son presidentes... Todos, no todos son ministros. 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 Pero ponen ahí a todos los ministros, a los presidentes. No, a todos. A todos. Aparte hay un salón. ¿Cómo está el salón de presidentes? Hubiéramos ido. ¿Por dónde podemos pasar? Ah, vengan, vengan. Vale la pena que veo. Vengan. Vamos al salón de presidentes. Si no me dice esto, se me olvida. Te voy a ver el salón de presidentes. Y tu cuadro ya está otro, ¿no? No, yo no me lo he querido hacer. No voy a hacer solo el de presidente. Ahí sí. Y luego no sé si este no me lo he querido hacer. Como que no. Por aquí bajamos. Sí. Bueno, vamos a bajar. Y vénganse por acá. Este es otro mural. Este es otro mural, pero estos sí ya son más feitos. Ya, la verdad. Sí, el otro está impresionante. Ay. Esta es la galería de presidentes. Ok. Y adentro hay cuadros, fotos. Ahorita. Ahorita. No, no, no comas ansias. Ay, ¿y te usas tenis en tu día a día? ¿Más cómodo? La verdad es que últimamente, cuando no tengo eventos, que nada más voy a estar aquí, sí. Pues sí. Que no va a estar el uniforme. Ya, si tengo algún evento oficial, lo tengo que... Si es pleno, no, porque ni se ve. Sí. Y tienes tu traje en tu oficina, me imagino, ya nada más te cambias. No, de hecho, las uso con el traje. Ah, ya. Salvo que tenga un evento público fuera. Sí. O el tenis. Pues sí, más cómodo. Y la toga para la sesión, pues no salen los tenis. Es más cómodo, porque son muchas horas y te cansan. No se me pongan nervioso, tranquilo, tranquilo. Todas las llaves se parecen. Tranquilos, tranquilos. Trajeron los del no sé dónde. Ya, ya. Por fin. Gracias. Acá pasamos. Gracias. Gracias. Este es la galería de presidentes. Qué chingón. Están los cuadros de todos los presidentes de la corte. Estos son todos los presidentes de la corte. Todos los presidentes de la corte. Benito Juárez fue presidente de la corte. Y puedes subir aquí. Mira, vamos a subir. Este salón lo acabamos de remodelar. Está bien bonito. Está bien bonito, ¿no? ¿Y estos cuadros los mandan a pintar en su momento? Sí, cada ministro manda a pintar su cuadro. O sea, este lo pintaron en el veintitantos, por ejemplo. Cada ministro manda su cuadro. Aquí te dice quién es. ¿Y en ningún momento se ha pensado en romper la tradición de hacer la foto? No. La que está más bonito pintada, ¿no? Yo creo que está muy bonito así. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. Con permiso. Y cada presidente... Hola, buenas. Buenas tardes. Tiene... O sea, escoge un encargado de hacer su propio cuadro, me imagino. Y el mío va a estar aquí. Acá. Aquí arriba. ¿Y le puedes cambiar algo el fondo? Sí, tú decides. Le puedes poner un fondo rosa si tú quieres. Tú decides, tú decides. Sí, bueno, el chiste que se vea es que... Que no desentone con todo, ¿verdad? Sí, el mío espero que quede bien. Está muy bonito esto suelo. Mira, que ese haya aire acondicionado. Sí. Es raro en Ciudad de México, ¿no? Que haya aire acondicionado. No, sí hay, aquí sí hay. En las casas no, pero aquí sí. Ah, bueno. Mira, el 95, la nueva corte empieza ahí con don Vicente Aguinaco, aquí. Ok. Aquí, el 95 es de aquí para acá, es la nueva corte. Don Vicente Aguinaco, Don Gura Pimentel, Mariano Azuela, Guillermo Ortiz Mayaguitia, Juan Silva Mesa, Luis María Aguilar y allí estará Arturo Saldívar. Pues felicidades. ¿Y cuándo se supone que ponen tu cuadro? Cuando termines tu... Sí, pero yo espero ponerlo en noviembre. Ah, ok, ya. Pronto. Sí, ya lo mandé a hacer. ¿Y qué pasa cuando se acaben? ¿Eh? ¿Van a hacer otra sala? No, ya lo abrimos. No, no, cuando se acaben los espacios. No, es que ya se habían acabado. Esto lo hicimos nosotros. Ah, esto es nuevo. Esto es nuevo, sí, sí. Entonces ya por lo menos son cuatro presidencias más. Sí, ya que después se preocupen. Sí, ya el que llegue ya le tocará. Sí, pero ya abrimos, abrimos, sí. No, esto ya se había acabado, ya se había topado. Gracias. Perdón la disculpa. Perdón la molesta. ¿Cómo ves, Roberto? Doble aire acondicionado tiene esta sala. Sí, entonces. ¿Cómo ven? Oye, para entrar y salir de aquí es un problema, ¿no? Por el caos vial. Sí, es un problema. Lo que hago yo es que llego temprano y la verdad es que me voy también tarde. Ya cuando haya bajado un poco el tráfico, sí, sí es complicado. ¿Dónde se quedaron ustedes? La Condesa. Ah, bueno, no está tan lejos. ¿Y a poco ahí no tenían aire acondicionado? Ahí no tenían aire acondicionado. Que hago muy mal. Pero en las casas y en los departamentos generalmente no hay. No, generalmente no. No, en Monterrey sí no se puede sobrevivir. No, imposible. En los hogares. No, imposible, imposible. Ha sido un calorón tremendo, ¿no? Sí. Digo, de repente también cuando, digo, me imagino que ya también te pasó, pero conforme viajas en el país como que empiezas a agarrar una humildad de calor. Porque te topas con Ciudad Juárez o con otras ciudades. Tal vez tan peor. En donde sí hay calor, calor, que te quema. Sí, fuerte. ¿Y qué tan seguido visitas tú ese salón? Nada más cuando tienes visitas. No, la verdad es la segunda vez que lo he visitado. La primera cuando le inauguramos que me hicieron una entrevista ahí, ¿no? Y hoy. ¿Y ya? Sí. Ya. Pasa. Gracias, Lino. Gracias. Gracias, mayor. ¿Y te tocó visitar aquí cuando eras estudiante de leyes o cuándo fue la primera vez que viniste aquí? La verdad, la primera vez que vine yo creo que ya fui, sí siendo pasante, viniendo a ver asuntos aquí. ¿Y quién estaba en la oficina que ahora estudia? Bueno, que ahora estás tú. Yo creo que estaba Ulises Smith. Sí, sí, parque. ¿Cuándo está mi oficina? Ah, sí. Esta es mi oficina. Está bien bonita. ¿No? Aquí es en donde grabas los TikToks. Exacto. Sí, ahí es la famosa librería. Exacto, la famosa librería. Por el instante de libros. Sí. Pues, ¿cómo ven? Y aquí tienes para recibir gente, aquí tienes tus juntas. Sí, sí, exactamente. Y bueno, al final ni hubo escándalo, ¿verdad? Pero bueno, pero no podíamos. Cuando me metí, cuando me fui para allá estaban aquí durísimo, uno, dos, unido, tal. Acá estaban los ensayos, ¿no? Sí, sí. Mira, déjame ver si está. Sí, creo que ahorita sí se puede. Mira, voy a hacer algo que ya no se puede por los manifestantes, pero a ver. Va a salir al balcón de la presidencia de la corte. Mira qué bonita vista tienes para acá. Está el raro balando allá. No, es para el concierto. Ah, la catedral, sí. La catedral, sí. Este es Palacio Nacional, Zócalo, la catedral. ¿Y sales mucho aquí o no tanto? No, aquí no, por seguridad. Por seguridad, me imagino. Y la puerta se ve pasada. ¿Ve? Se ve seguro, sí. Ah, mira, tomas una bandera. Jota aquí con la bandera. Listo. Gracias. Cierra el machaje. Pues esto es. ¿Y tú cambiaste algo en la oficina cuando llegaste? Quité muchos relojes. Había muchos relojes acá. Sí, quité muchos relojes y puse nada más estas esculturas y ya. Todo lo dejé muy... Y mira cómo sí es cierto que no tengo nada, ¿ves? Sí, sí, sí. No tienes ninguna foto ni nada personal. Nada. ¿Tienes un iPad, un Apple Pencil? Sí, tengo mi iPad, sí. Tengo mi iPad, que lo tengo allá, ¿verdad? Sí. Y listo. Pues bueno. Ahora me voy a quitar esto. Sí, sí, sí. Ahora voy a quitar esto. Ya no le quitamos tiempo. No, me voy a quitar esto para contestarte la pregunta que no te contesté. A ver. Sí, sí, sí.